Gafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Hola, bienvenidos a la entrevista de Gafa TV Ecuador en Pensamiento Crítico, el programa creado y diseñado para criticar, para analizar y para proponer. Esta mañana vamos a hablar sobre la Universidad Central del Ecuador, de lo que está pasando, por qué ha llegado a ese punto y cómo tenemos que salir. Para lo cual saludo cordialmente a mi invitado de hoy, que es el doctor Fernando López Romero, él es ex decano de la Facultad de Comunicación Social. Fernando, gracias por venir, bienvenido. Para comenzar, ubiquemos, tú conoces la Universidad Central, desde adentro y desde afuera, por qué está pasando ahora mismo en la Universidad Central, que tenemos unas autoridades depuestas por el Consejo de Educación Superior, en espera de que haya nuevas elecciones y como 40 o algo más de miles de estudiantes, un sinnúmero de profesores y empleados a la derriba. Y este país, esperando que alguien diga algo, que haya un pensamiento crítico en la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias, Fernando, por la invitación, por la posibilidad de tratar de avanzar en la comprensión de lo que está pasando, que es lo más importante, comprender lo que está pasando. A ver, primero comencemos diciendo que hay una fuerte disputa por el gobierno universitario. Diríamos, esto no es nuevo, esto ha sido muy de hace muchos años, sí. Pero los componentes de las disputas por el gobierno en los últimos años son distintos. Yo diría, en las cuatro últimas elecciones para rector, en las cuatro últimas, la presencia de agentes del gobierno, de turno, por debajo, moviendo sus influencias, ha sido una constante. ¿Por qué? Porque controlar el rectorado de la Universidad Central hace que controlando a una persona, que es el rector, realmente se logre tener un inmenso control sobre la Universidad Central. ¿Por qué razón? Porque desde la LOES, el poder conferido al rector de la Universidad Central es inmenso. Desde dentro de la institución, desde abajo, diríamos, hemos dado luchas para tratar de limitar un poco ese poder. Pero ese es un poder tan grande, solamente para que la gente tenga una idea. El rector nombra decanos, directamente. Y estamos hablando de 22, 23 decanos que le dan una cómoda situación, como ellos llaman, de gobernabilidad en consejo universitario. Y nombra, ojalá no me equivoque, más de 200 cargos dentro de la universidad. Imagínate, imagínense lo que significa aquello. Y solo basta hacer un poco de silencio, dejar que las cosas pasen y no decir nada, para estar en buenas migas con el gobierno de turno. Fernando, no es que no queremos que haya política en la universidad. Tiene que haber política. Así es. No tiene que haber esa política partidista que ha habido desde hace mucho tiempo. Y tampoco politiquería. Y tampoco el manoseo de los gobiernos, ¿verdad? Así es. El argumento que pusieron desde el gobierno de Correa para introducir en la Ley Orgánica de Educación Superior esta disponibilidad para que los rectores nomenen decanos fue justamente acabar con la politiquería. Supuestamente en las facultades se practicaba el clientelismo más bizarro y se elegían decanos de ese perfil que jugaban a la politiquería. Cuando plantearon ese argumento hubo voces, pocas realmente hay que decirlo, pocas, que dijimos el peligro de hacer esto es más grave. Es más grave el remedio que la enfermedad. Porque vamos a pasar de esa supuesta politiquería, porque había facultades y facultades, unas mucho más serias en lo académico y que otras. Porque, Fernando, de alguna manera, Fernando, había algún contrapeso, ¿verdad? Déjame concluir la idea. Sí, esa es la idea del contrapeso. A ver, yo dije, y fuimos unos pocos, dijimos el remedio va a ser peor que la enfermedad, porque vamos a pasar de esta supuesta o real politiquería a un espíritu cortesano. A que el nombrado no tenga voz propia. Y a eso que tú dices, a que tenga que responder al que le nombró. Encargos cuya remuneración para mí es justa, pero en la situación económica del Ecuador no deja de llamar la atención. Cargos muy bien remunerados en los últimos años, sobre todo. Evidentemente se transformaba la posición de decano en un ejercicio de hacerle caso al rector de turno, obedecer su voluntad y mantenerse en el cargo. Entonces, allí hay una explicación de por qué esta disputa tan terrible por controlar el rectorado. ¿Sí? Fernando, lamentablemente los decanos, subdecanos y representantes se convirtieron hipotéticamente de politizados o de politiquería en alza manos, ¿verdad? Y en cumplidores de las directrices del rector y el rector, cumplidor de otras directrices externas a la universidad. Pero vayamos rápidamente a lo de hoy, a lo que está pasando ahora mismo con la universidad central. Creo que el contexto, de todas maneras, ha sido necesario colocarlo. Este rato hay una disputa por el gobierno entre dos tendencias, que es para referirme solo a las finalistas. Una tendencia débilmente democratizadora. Yo no le llamo una tendencia abierta y fuertemente democratizadora. Digo, en una línea de democratización de la universidad, de hacer cambios, de hacer cambios. No sé qué tan profundos, pero hacer cambios a más de una década de ejercicio del poder como el que hemos tenido. Pero esta tendencia, de la que forma parte el antiguo MPD y la unidad popular, que no son hegemónicos en la tendencia, son una parte significativa, ha sido polarizada y fue polarizada desde hace cinco años de la anterior elección. En la anterior elección se presentó un candidato de altos quilates que hubiera sido un buen rector, el doctor Washington Benítez, un notable investigador de la salud. Pero a él se le estigmatizó como chino. Y en la segunda vuelta se armó el frente contra los chinos y repitió la administración, el anterior rector Fernando Sempertigue, que hizo un segundo periodo peor que el primero. Ahí vamos. O sea, yo recuerdo lo más fresco, digamos, a partir de Samaniego. Sí. Sí. Samaniego, de alguna manera, fue un alfil del correísmo. Ese fue su problema. Sí. Y después vino Sempertigue, que ha estado diez años, dos periodos. Él también fue un alfil de Moreno, al colmo que le dio con decoración, que ratificó un título que ha habido ciertas dudas, ¿verdad? Y ahora el doctor Espinosa, que está siendo cuestionado, está apoyado por la Unidad Popular, el ex MPD. Todo esto, el CES dice que hay que hacer nuevas elecciones. ¿En qué va? Vamos avanzando. ¿En qué va a terminar esto, Fernando? A ver si vamos sintetizándole brevemente. Estamos terminando la caracterización. Esta es una tendencia democratizadora, débil, compleja, pero es una tendencia que presentó esa propuesta en la anterior elección. ¿Ya? Y la otra tendencia es una tendencia, la que fue finalista, una tendencia privatizadora con una visión empresarial de la universidad. ¿Aragón? Aragón. Sí. Y continuista. Detrás de Aragón, en la segunda vuelta, exactamente, se organizaron todos los que no querían que gane la primera tendencia, por, entre otras cosas, temor a una posible fiscalización de las acciones del gobierno anterior. No son lo único que hay en la universidad, y termino esta parte. Hay muchísimos sectores, fuerzas, grupos. Hay una buena presencia del correísmo con todos sus matices. Hay otros profesores que se ubicarían en la línea de tu programa del pensamiento crítico, profesores jóvenes. Hay otros que simplemente van y cumplen su tarea y listo. Hay de todo. Con una universidad que, además, ha vivido una transición muy grande en esta última década. Transición, inclusive, de renovación de profesores. Donde hay un cambio, con esto termino, un cambio importante en ciertas visiones. Han entrado muchísimos a hacer carrera, a ganar salarios decentes y a cumplir la ley. Lo que no éramos los viejos profesores. Pocos íbamos a hacer carrera. Íbamos con otro sentido. Y eso de cumplir con la ley, pues, era primero colocando a la ley bajo examen. Y éramos más cuestionadores. Teníamos una visión más social. Eso hay que decirlo. Había un poco, diría incluso, remontándonos a nuestra época, éramos más comprometidos, si tú quieres, ¿verdad? Pero ahora mismo el CED dice que, y la CENECID, y le ha dado la razón también al CED, de que ha habido un incumplimiento de formalidades en el asunto del doctor Espinosa. Pero más allá de aquello, también la gente se pregunta, ¿hay mano externa en esto? Pero, externa e interna, uno de los horrores de la LOES es colocar sobre las universidades, especialmente sobre las públicas, ¿no? Y no es que yo me oponga a que la sociedad le pida cuentas a la universidad, todo lo contrario. Pero ha sido colocar sobre las universidades una serie de estructuras externas que responden a los gobiernos de turno. No es que allí los grandes ciudadanos y académicos postularon y responden a su propia conciencia. Llamaríamos que la autonomía es un cuento este rato. Pero ya explicaba, en la designación de decanos, ya no hay autonomía. Y hemos tenido que luchar para que por lo menos los rectores, en los últimos tres años en Pérdida, tuvo que aceptar que tenían que organizarse ternas. Para que él allí, de la terna, siempre él, siempre él, pero de la terna, diga quién. Una terna y una propuesta hubiera sido lo ideal en multidistancia, ¿verdad? Una propuesta y lo demás. Fernando, concluyamos esa parte. Enorme control de afuera. Es que controlar, imagínate lo que es políticamente controlar la Universidad Central. Es controlar y correr, lo tuvo clarísimo. Es controlar a 40 mil jóvenes más los miles de profesores colocados a 15 cuadras del Palacio de Gobierno y a 15 cuadras del Palacio Legislativo, de las sedes del poder. Y durante el correísmo nadie se movió de esa universidad para cuestionar a ese poder. Es decir, el silencio no es gratuito ni tampoco es reciente, lo que está sufriendo. Porque yo alguna vez en una entrevista decía, la universidad lamentablemente se ha vuelto sorda, ciega y muda. Lamentablemente. Fernando, entonces la gente va a preguntarse. ¿Y en qué va a terminar toda esta...? No llamaría novela, no sé cuál sería el nombre que podríamos poner. ¿En qué va a terminar esto? Es una disputa brutal por el poder. Con fuerzas como tan oscuras. Yo no tengo la confirmación y no lo puedo decir todavía. Pero hay fuerzas muy oscuras. ¿La gente va a decir, no Boa, algo tiene que ver en esto? Yo creo que pensar que el gobierno, no sé si exactamente no Boa, no tenga algo que ver en esto, es equivocarse. Es equivocarse. Tiene mucho que ver en esto. Tiene mucho que ver. Y están midiendo políticamente qué es lo que les conviene. Pero tendrá que haber a la corta o a la larga rector, vicerectores y todo eso. ¿Cómo va a terminar esto, Fernando? No lo sé. No sé en qué termine el último recurso legal de una cantidad de recursos legales que ha interpuesto el doctor Espinosa. Se esperaba máximo hasta el viernes pasado un pronunciamiento. Yo no sé en qué ha quedado eso. Pero, de hecho, la universidad está sufriendo esta situación. La situación en este punto, en este momento, es el resultado de una serie de episodios de confrontación que han ido a los jueces, que han ido a organismos externos, que se han ventilado adentro y afuera. ¿Dónde? No sé si todas las normas se cumplieron por parte de todos. Porque, en el caso de la universidad, bueno, en los últimos años, pues, la reglamentación ha sido como una liga que se estira o se afloja. Y ha habido ese tipo de cosas. Fernando, yo insisto, ¿en qué va a terminar? Y, bueno, ¿qué pasa con los estudiantes, no? ¿Y qué pasa con la sociedad? Porque la sociedad espera propuestas, no solo títulos, propuestas, críticas. El país está viviendo un montón de cosas y la universidad central, nada que decir. Ninguna propuesta, ninguna crítica. Y la gente va a decir, bueno, pregúntenle al decano, al exdecano, ¿qué hay que hacer o qué va a suceder para que esta tendencia, esta situación de la universidad cambie y algún rato la universidad central vuelva a tener ese protagonismo, esa propuesta, esa criticidad? Esa es la inmediata, Fernando. En el inmediato, alguien será rector. A la larga. Alguien será rector. Y yo no quisiera que sea alguien que represente una tendencia privatizadora empresarial, porque ese no es el papel de la universidad pública. Y no se trata de que la universidad pública no tenga relación con las empresas. Todo lo contrario, tiene que tener relación con las empresas. Pero tiene que tener clarísimo cuál es su papel crítico, de formulación de tecnología, de ciencia, de pensamiento en relación con los grandes problemas de la economía. Pero en este caso que tú dices, ¿quiénes se frotan las manos entonces? Yo creo que deben estar frotándose las manos en primer lugar los que quedaron segundos en la elección anterior. Yo creo que ellos, no sé si exactamente los que fueron candidatos, pero los que representan esa tendencia. Y lo que yo quisiera es que, bueno, si se presente esta tendencia en una potencial nueva elección, se exprese a la otra. No necesariamente con el mismo candidato, pero se exprese la otra, configurada con las fuerzas que estuvieron, porque no se puede negar a la unidad popular. Existe allí y tienen derecho a actuar. Y con todas las otras corrientes, diríamos democráticas, críticas, que existen en la universidad. Fernando, vamos concluyendo. El tiempo es un tirano en este caso. Fernando, la gente dirá, bueno, se va a solucionar, como tú dices. Va a haber a la larga rector y vicerectores, a la larga, de uno u otro lado. Pero esa es simplemente una solución coyuntural, ¿verdad? Sí. Un tapete. Pero estructuralmente así, en forma breve, Fernando, terminamos en forma breve. La universidad ecuatoriana, con todos sus defectos y con sus enormes virtudes, enormes, que la gente reconoce. La población ecuatoriana reconoce, sobre todo los sectores subalternos, lo reconoce. La universidad ecuatoriana es la gran, la pública, la gran democratizadora, ¿no? Pero siempre el pariente pobre, siempre. Ahora también hay una crisis de ajuste muy serio en los últimos años en la universidad. La situación de la universidad expresa el fracaso y la escasa visión de las élites, desde hace décadas. Nosotros no tenemos élites que quieran lo que en un momento se llamaba realmente el desarrollo nacional. No, tenemos élites de mercaderes, porque eso es lo que son. Y mercaderes no solamente de bienes o de servicios, sino mercaderes de monedas, gente que sirve al capital financiero internacional. Una universidad para el mercado libre. Una universidad para la libre circulación de capitales. Pero ni para eso, siendo justos, porque para eso ya tienen las universidades privadas. Con sus carreras de negocios, que son carreras florecientes, poderosas, ya las tienen. En realidad, a la élite ecuatoriana no le interesa la universidad. Y yo les he escuchado decir, si necesitamos esta tecnología, la compramos. Punto. Y listo. Esta cosa nos venden en Israel, esta otra nos venden en Italia, o la otra nos venden en China. Si a las élites no les interesa, y las élites están gobernando este país, y han gobernado de por siempre, entonces, ¿cuál es la salida? La salida es, uno, hacer un balance en serio. Yo tengo mucha confianza en que esos balances vendrán en el futuro. No solo en la central, en el sistema universitario público. Yo tengo esa confianza. Por la cantidad de profesores jóvenes y valiosísimos que también se han incorporado. Uno, hacer ese balance. Dos, hay que hacer cambios inmediatos en la LOES. Hay que hacer reformas. Por ejemplo, que permitan recuperar espacios de autonomía. Que permitan desburocratizar la universidad. Acabar con ese modelo de Bolonia que impuso el correísmo, que es un horror. Y que lo dijimos, y nos costó decirlo, pero había que decirlo. Hace falta esos cambios inmediatos en la LOES. Autonomía, desburocratización. Eso es inmediato. Lastimosamente, las últimas regiones de la LOES le tuvieron casi por completo a la Universidad Central ausente. Y las anteriores autoridades se encargaron de que esa ausencia sea notable, sea notoria. Y luego, claro, hay que cambiar la universidad. Desde arriba y desde abajo. Yo creo que, lamentablemente, la reforma que hizo Correa fue una reforma desde arriba. Desde arriba, que es una reforma fallida, voluntarista, que al final ha terminado favoreciendo en gran medida a la universidad privada. Muy bien, desde abajo. Muy bien, o sea, tenemos que hacer reformas estructurales horizontales y no seguir dando lugar al verticalismo que se da en el poder político y económico del país. Agrega algo, pero así en pocos segundos, por favor. Pero creo que la principal reforma es la del pensamiento, ¿no? Hay que engarzar a la universidad con el pensamiento crítico, con el pensamiento que es necesario para enfrentar la crisis multidimensional del mundo, no solo del Ecuador. Vivimos una época de distopías. A ratos yo no quiero ver las noticias, ¿no? Porque físicamente me hacen daño. Y creo que eso le debe pasar a muchísima gente. Pero lo más grave es que otras personas las naturalicen. Que un estado de cosas de violencia, de superexplotación, se naturalice. Es gravísimo. Entonces, hay que cambiar el pensamiento. Fernando, y termino con esto, entonces. Hay que descolonizar el pensamiento, como se ha dicho, ¿no es cierto? Y hay que tener una identidad nacional sin dejar de pensar en forma holística, en forma global. Fernando, gracias por haber venido. Pero no solo descolonizar el pensamiento. Ese pensamiento descolonizado no sirve de nada si no es un pensamiento emancipador. Correcto. O sea, las dos cosas. Nos descolonizamos y generamos un pensamiento propio, idéntico, propio, liberador, podríamos decir. ¿Verdad? Señoras y señores, este es un diálogo interesante, reflexivo ante todo, ¿sí? Y contextualizado con Fernando López, quien fue decano de la Facultad de Comunicación Social. Este tema de la universidad es para largo. Y vamos a esperar que pase en la universidad. Ojalá las nuevas autoridades piensen en esto que hemos dicho aquí, que la universidad central tiene que volver a ser protagonista del acontecimiento nacional, de la propuesta, del pensamiento y de la crítica, y no caer en el manoseo de los gobiernos que se van alternando en nuestro país. Señoras y señores, pensamiento crítico, para esto es este programa, para pensar en voz alta y para decir lo que pensamos. Señoras y señores, hasta la próxima. Gafa TV Producciones y este canal presenta Pensamiento Crítico. La Aidense y señores. Todos los田es y señores. ¿Ojalá loление de la Universidad de Comunicación? ¿Ojalá lo Wrongera? Los Angelesisiaj.